La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar No te olvides, un problema Si confesamos nos vamos a pillar Tú mi playa, yo tu arena Me mandas a otro planeta, cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anéjalo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni ir a amarte, no Solo quiero hacerte venir Por mí Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Tú no te olvides, un problema Si confesamos nos vamos a pillar Tú mi playa, yo tu arena La luna está, pa' que nos besemos Si ellas supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Uh, 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 uh Yo estoy en el baño que te quiero verte Uh, uh, uh Te haré salir volando como un cohete Uh, 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 uh Contigo me voy sin regresar Uh, uh, uh Tengo que volverte un problema Uh, uh, uh Si confesamos nos vamos a pillar Uh, uh, uh Tú mi playa, yo tu arena No, 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 no